Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial de temas de justicia innovativa. Bien, pues el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a la doctora Ángela Ester, Natalia Ángela Ester, de Saldana, perdón que tengo que repetir su nombre porque es un poco largo, pero bueno. La doctora Natalia, bueno, pues tiene muchísimo tiempo compartiendo con el Poder Judicial muchísimo de sus conocimientos y voy a leer una breve semblanza de ella, si me lo permites doctora, porque bueno, pues ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además es maestra en Derecho Comercial y de la Empresa, con mención honorífica por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Además es docente certificado ante la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, lo que es CETEC, en diferentes bloques de mediadores y conciliadores y en el bloque de derechos humanos. Es prestador de servicios en métodos alternos de solución de conflictos, ella es mediadora certificada y bueno, tiene el Centro de Mediación ACERET, que bueno, pues muchos hemos conocido. Es facilitadora en materia especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, certificada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Además es docente de la maestría en Derecho Judicial impartida por el Supremo Tribunal de Justicia y miembro del cuerpo docente del Instituto de Justicia Alternativa en Jalisco. Ha sido ponente en diferentes espacios como el Foro de Mediación Penal y Justicia Restaurativa, organizada por el Supremo Tribunal de Justicia, así como panelista en el panel académico-científico de los derechos humanos y de las víctimas celebrado en el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es abogado postulante, socia del despacho Mesa Aldana, Roque, Covarrubias y Asociados, socia fundadora de ACERET, como lo mencioné hace un rato, y bueno, pues ponente en más de 40 diplomados, talleres, conferencias, etcétera. Además tiene ya un par de publicaciones, una de ellas justamente en la revista del Supremo Tribunal de Justicia, en la revista Paradigma Judicial, en donde realizó un artículo que se llama Mediación en Línea como instrumento del derecho de acceso a la justicia, que hoy tan de moda está con estos temas de la justicia digital. Por otro lado, tiene una publicación en la revista Podium Notarial del Colegio de Notarios, en donde habla de análisis de la tesis, buena fe y doctrina de los actos propios. Pues bueno, todo lo que yo siga diciendo de la doctora Natalia va a ser poco, pero bueno, pues bienvenida doctora, me da mucho gusto tenerte aquí esta mañana. Muchísimas gracias, muy honrada con la invitación, ¿verdad? Como siempre, Janet, para mí es un privilegio el tener la oportunidad de compartir estos espacios y que me den pues esa oportunidad de transmitir algo que ayude a enriquecer nuestros conocimientos y prepararnos hacia un futuro que ya es inminente, ¿verdad? Que ya, o sea, lo veíamos como un cambio futuro, no, ya estamos en él, ¿verdad? Y la preparación y el conocimiento que podamos ir teniendo y desarrollando es importantísimo. Y esto es una pequeña, este, como te diré, mordidita para lograr despertar un interés en el estudio, en indagar más sobre esto y prepararnos sobre todos estos cambios. Así es, así es, doctora. Bueno, efectivamente, el día de hoy invité a Natalia expresamente para poder hablar sobre un tema que se ha puesto de alguna forma, creo que de moda, que le llaman la justicia restaurativa. La justicia restaurativa quisiera que partiéramos con una definición, este tipo de programación, no solamente es dirigido a los abogados, sino también al público en general y pues se trata de dar estas cápsulas informativas para que llegue al mayor número de personas posibles y que conozcan de fondo qué es la justicia restaurativa. Bueno, mira, empezaría por decirte que a lo largo de 40 años, un poco más, en que se empezó a hablar de justicia restaurativa, bueno, de una nueva forma, de un nuevo proceso de resolver situaciones en el campo penal específicamente, el término ha ido evolucionando, ¿sí? No fue una cuestión que saliera en el aspecto dogmático, doctrinario, sino que fue una situación que se presentó en la práctica primero. Entonces, sus primeras definiciones hablaban de que la justicia restaurativa era un proceso en donde las partes involucradas en un delito veían por la solución de él vistas a la reparación de la víctima y que involucraba a todos los afectados dentro del delito. Y era la víctima, era el ofensor y era comunidad. Entonces, posteriormente, el término de la justicia restaurativa ha ido evolucionando a tal grado que muchos lo ven como una corriente social, como una corriente filosófica, como una corriente, digo, como un aspecto de terapia, de un proceso terapéutico para sanar a las víctimas y ayudar a los agresores, en fin. Y últimamente se ha visto como un movimiento social. El campo, o sea, es amplio, la definición es dinámica, se ha ido ampliando y no se puede estructurar en una sola fase, ¿no? Porque incluso ya, o sea, cuando hablamos de justicia restaurativa, se restringe, o muchos lo restringen, al campo del derecho penal. Y se habla de procesos restaurativos para otro tipo de materias, por ejemplo, como la materia familiar, en donde es tan importante cuidar las relaciones. de las personas que son familiar. Muy bien, muy interesante. Fíjate que siempre que escuchas justicia restaurativa te vas al ámbito penal. Y ahorita acabas de hacer una acotación muy interesante, que es el hecho de irse al ámbito familiar, que obviamente, y más en estos tiempos, estamos viviendo, ¿no? Fíjate que también, doctora, tengo el conocimiento de cómo nace la justicia restaurativa, o bueno, no cómo nace, sino cómo comienzan a darse procesos restaurativos, sobre todo, si no mal recuerdo, es con un grupo de niños alemanes, de jóvenes, o canadienses, no recuerdo, canadienses. Sí. Bueno, mira, este, el primer proceso que se, que se, bueno, que se utiliza de alguna forma para ver dónde empieza la justicia restaurativa, es precisamente ese caso de Notario Canadá, en donde unos jóvenes vandalizaban a la comunidad menonita, y hacían muchos destrozos. Entonces, pues, fueron llevados ante el juez, la persona que se encargaba de ellos, le sugirió al juez que dentro de la pena que estableciera, pues, los obligara a ir con las personas a los que había victimizado, ¿no? Entonces, el juez en un principio dijo, no, pero al momento en que produce su fallo, dice sí. Y entonces, los condena a ir a pedir disculpas a las personas a las que había agredido, ¿no? Entonces, son llevados, y empieza un proceso de disculpas sincera, y un proceso psicológico que viene ahí, que ven lo gratificante que era, vamos, y al agresor darse cuenta de primera mano el daño que había causado, porque muchas veces los adolescentes no miden las consecuencias de sus actos, ¿verdad? O no creen, o no saben, no tienen el conocimiento del daño que están causando en sí. Entonces, al escuchar de primera mano de las víctimas, cómo los había afectado en su trabajo, cómo los había afectado en su seguridad, en el sentirse aceptados dentro de la comunidad, etc., logró un cambio dentro de las conductas de sus adolescentes, y logró que las víctimas fueran reconocidas como víctimas, y ayudarles a superar ese sentimiento de inseguridad que te da el ser víctima de un delito. Fíjate, qué proceso tan interesante, y bueno, aquí tengo dos preguntas. Una, estos procesos restaurativos que de alguna manera se dieron aquí, nosotros tenemos ya como comunidades, incluso nuestros ancestros, esta comunidad de indígenas, en donde el Consejo de Ancianos es muy común que genere este tipo de situaciones, ¿no? Sí, de hecho te decía que el primer caso de la justicia, como lo conocemos ahorita, restaurativo, es de Ontario, Canadá, pero en realidad, casi todas las comunidades originarias de todos los países, de todos los pueblos, tienen procesos restaurativos, ¿verdad? Porque era la forma, vamos, en que sin segregar, sin estigmatizar a los infractores, se les daba oportunidad de resarcir el daño primero, que era lo más importante, ¿no? Y de cuidar ese aspecto todavía de te necesitamos aquí. Y ayudaba mucho, pues, a bajar índices delictivos y muchas cosas. Así es. Otro proceso que me pareció interesante y que lo escuché incluso contigo en alguna conferencia fue el tema de esta falta de neuronas espejo, que creo que es bien interesante porque muy poca gente lo conoce, no sabe qué es una neurona espejo, porque se genera esa situación de algunas personas que hacen con tanto dolor o con tanto saña algunos crímenes. ¿Y de dónde vienen? ¿Qué pasa? ¿Por su cerebro? Porque esas personas, pues, evidentemente no están completas, que digamos, ¿no? Sí. Mira, esto viene en unos serios estudios de neurociencia, en donde, no recuerdo el investigador ahorita de estos momentos, pero hace una serie de estudios con criminales violentos en Inglaterra, ¿no? Y se dan cuenta, vamos, que este tipo de personas que cometen este tipo de delitos no son capaces de desarrollar hormonas, digo hormonas, perdón. Neuronas. Neuronas espejo, que son aquellas neuronas que nos permiten ser empáticos. Esto es, ponernos en el lugar de los demás. Entonces, al no ser capaces de eso, ellos no dimensionan el daño que provocan, ¿sí? Y se fijaron dentro de su reclusión que los procesos restaurativos, los procesos de diálogo, eran precisamente capaces de poder ayudarles a generar este tipo de neuronas espejo. Bueno, qué interesante. Y aquí, bueno, también me ha surgido, pues, la pregunta, porque muchos seguramente dirán, bueno, ¿y qué es la justicia restaurativa? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Es parte de un mecanismo alterno de solución de conflictos? Bueno, yo lo veo... ¿O cómo lo pueden tomar? Yo lo veo... O sea, los mecanismos alternos de solución de conflictos tienen muchos procesos, ¿no? Para mí, la justicia restaurativa es toda una especialidad dentro de los mecanismos alternos. Porque prepararte para ser un mediador restaurativo, como yo le denomino, implica tener una capacitación más allá de que cualquier mediador, porque la justicia restaurativa no es una mediación, ¿sí? Una mediación penal puede ser parte pequeña de lo que es un proceso restaurativo o la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la mediación penal involucra nada más al ofensor y a la víctima. Y la justicia restaurativa tiene un nivel más, que es la comunidad, ¿sí? Entonces, no puede hablarse que la mediación penal sea un proceso totalmente restaurativo, si no es parcialmente restaurativo, que sirve, ¿sí? Claro. Y funciona, vamos, pero no. Pero para llevar a cabo un proceso restaurativo, tal cual, la capacitación del mediador restaurativo, pues debe incluir, además de la capacitación normal en cuestión de comunicación, conflicto, etcétera, que tiene el mediador en otras materias, implica tener conocimientos de victimología, tener conocimientos de sociología, tener conocimientos de criminología, vamos, de derecho, de derecho penal, etcétera. Entonces, es toda una gama de meta profesional que necesita el mediador. O sea, tiene que tener, estar a tanto de los protocolos para la atención de víctimas, tiene que tener, este... Medidas para reparación del daño. Para reparación del daño, para saber cómo tratar a un infractor, ¿verdad? Porque lo que ve la justicia restaurativa, más que víctima, ofensores, ve personas, ¿me entiendes? Entonces, va, tiene que ir, su serie de conocimientos, su preparación es mucho más amplia, mucho más seria, mucho más profesional. ¿Hay edad para que, hay edades, o sea, grupos etarios en donde dices, bueno, en este grupo de muchachos es más factible poder realizar procesos restaurativos, en donde hay otros que a lo mejor ya de plano no caben. Es más común, es más factible. Sí, lo que pasa es decir una cosa, la justicia restaurativa, a diferencia de los otros procesos, se puede implementar en cualquier etapa del proceso, incluso hasta después de dictada una sentencia, donde han sido condenadas las partes, ¿sí? O sea, eso no es óbvio para establecer un proceso restaurativo, que tiende a volver a resarcir ese tejido social dañado, tanto dañado para la víctima, tanto dañado para el ofensor, tanto dañado para la comunidad, ¿sí? No hay una edad en específico que pueda ser, es más bien la apertura y la aceptación que tengan los intervinientes. Ahora, no siempre se pueden hacer procesos restaurativos porque no son seguros para la víctima, por ejemplo. Exactamente. O sea, no puedes decir, o sea, previo, por ejemplo, a diferencia de la mediación tradicional en otras materias, en materia penal, necesariamente debe de haber una entrevista previa por separado. Y entonces, el mediador restaurativo debe decidir si es seguro para uno o para otro establecer un proceso restaurativo. O sea, no es de entrada, vénganse ya, venimos al proceso restaurativo. No, tiene que tener toda una preparación, tiene que hacerse todo un esquema de si puede ser efectivo o no ese proceso restaurativo. Pero, hablando en el campo, te voy a decir que la justicia restaurativa tiene un nicho muy importante a futuro, ¿sí? Dentro de lo que es la justicia de adolescentes. Sí, de hecho, bueno, no hace mucho tuvimos un curso de especialización para operadores del sistema de justicia integral para adolescentes y era, pues creo que una parte medular, incluso me hubiera gustado más hablar sobre estos temas de justicia restaurativa. El propio programa, pues está muy cargado y no nos permite ampliarnos, pero sí en un futuro, creo que no muy lejano, sería importante hacer un curso específico de justicia restaurativa para el tema de adolescentes. Y creo que es muy necesario, es muy importante hacer énfasis en esto. Mira, yo creo que en realidad es vital. Es vital porque el tratamiento que debe tener un menor en situación de estas, vamos, debe ser muy especializado para tratar de rescatarlo. Así es. O sea, estamos envueltos en una serie de violencia, de sadismo, ya ni siquiera es violencia, ya es sadismo el que está, donde ellos desde su nacimiento vienen de un hogar problemático, entran a la escuela, son buleados, no tienen una adaptación social, vamos, aceptable, pues, o no son aceptados dentro de las mismas por todo lo que vienen cargando. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Si en su misma fuente socializadora primaria no tienen el apoyo que deberían tener porque los papás están preocupados en trabajar, porque hay una serie de requisitos sociales ahorita que tenemos en donde, si no es marca, no es bueno, ¿me entiendes? Entonces, una serie de situaciones o donde no hay trabajo para los padres, o sea, en diferentes niveles, entonces, ¿verdad?, los adolescentes tienen serios problemas en estos momentos. Entonces, una de las formas en donde se han vivido violencia en sus casas, que es muy común, ¿verdad?, a todos niveles, ¿verdad? Obviamente, si ellos nacen, crecen con violencia, pues, lo único que tienen es violencia, ¿verdad? Entonces, el proceso restaurativo les ayuda a realizar cambios cognitivos, que a la larga se traduce en cambios de conducta, de ver las cosas diferentes, de valorarse como personas, de ver que hay otras alternativas. Entonces, son procesos verdaderamente, ¿cómo te diré?, extraordinarios, extraordinarios. No sé hasta dónde tengas conocimiento, porque, bueno, yo sé que no es un campo, porque no estás como funcionaria, pero, por ejemplo, en tribunales de menores, infractores, ¿hasta dónde se dan estos procesos? Mira, el tribunal se ha preocupado por capacitar, ¿sí? Sí, incluso, o sea, mi certificación es vías a eso, yo me certifiqué en vías de la docencia, ¿verdad?, porque, como es tan especializado el tema, la ley marca que todos los involucrados deben estar certificados, ¿no? Entonces, el tribunal se preocupó por certificar tanto a sus operadores como a sus docentes para poder implementar y empezar. Lo que pasa es que no, la justicia restaurativa, por lo especializada que es, es la última etapa de implementación del nuevo sistema penal. O sea, tarda años en, ¿cómo te diré?, empezar a funcionar, ¿sí? Es una etapa de preparación previa. Por ejemplo, yo te hablaría, por ejemplo, de Argentina, en donde en el 97, la señora Marina de Suárez saca su primer libro, etcétera, etcétera. Y, de repente, yo una vez leyendo me encontré que en el 2011 empezaban con la justicia restaurativa en Argentina. Entonces, el lapso de tiempo es bastante, porque es la última etapa del sistema, ¿no? Y porque son procesos sumamente especializados. No cualquiera puede intentar un proceso restaurativo porque se le puede revertir, ¿no? Así es. Aquí, a ver, me gustaría que platicáramos un poco de los procesos. ¿Cómo te llega un asunto y dices esto es, lo defino o lo puedo ya guiar hacia el tema de justicia restaurativa? ¿Cómo se da esto? Mira, lo que pasa, bueno... ¿Cómo determinas que puede ser un proceso restaurativo? Bueno, un proceso restaurativo es aquel, dicen los doctrinistas, ¿no?, que involucra a todas las partes que tienen que ver con un hecho ilícito, ¿no? Pero, ¿cómo decidirla? Fíjate que el manual de la ONU para la implementación de sistemas restaurativos tiene una serie de preguntas que el mediador debe hacerse, o el mediador restaurativo, o el que haga el proceso, el facilitador, como quiera que se le llame, ¿no?, debe hacerse previo a entrar a un proceso restaurativo. Si me das oportunidad, lo busco por aquí. No, no hay problema, claro, claro. Y me parece muy interesante que entonces hay cierta guía, cierto protocolo para poder generar este tipo de procesos. Y eso, bueno, pues vale muchísimo la pena. Y creo que sería muy interesante que lo puedan conocer las personas que nos escuchan. Y mientras que si quieres lo buscas con toda tranquilidad, también te quisiera comentar, bueno, tú hiciste un diplomado ante el Instituto de Justicia Alternativa, posteriormente te certificaste como mediadora, ¿cómo ha sido tu proceso de especialización hacia la justicia restaurativa? Digo, yo conozco parte de la historia, pero el resto, porque sé que tienes un doctorado en donde una de las tesis, la tesis principal fue justicia restaurativa, y bueno, pues ha sido una gran impulsora de estos temas. Muchas gracias por eso. Pues te diré, bueno, que mi encuentro, bueno, primero con la justicia alternativa fue casual. Fue en el estado de Guanajuato, en donde iba yo a demandar a unas personas y nos propusieron la justicia restaurativa. Entonces cuando yo lo vi dije, caray. ¿Restaurativa? Digo, perdón, la justicia alternativa. Dije, caray, empezamos, tomamos un diplomado aquí en la Universidad de Guadalajara, de los primeros diplomados que se vieron como en el 2010, 2011, por ahí. Y ahí empezó, ¿verdad? Y ya luego el tema de la justicia restaurativa. Pero lo que me apasionó fue el libro de Howard Zert. Es un librito de menos de 100 páginas en donde, o sea, de verdad, yo dije, esto es otra cosa, esto ya es otro nivel, esto ya es humano. Sí, sí, sí. Porque el proceso penal no era humano, vamos a decir. Entonces ahí empezó mi interés. He leído varios trabajos de otras personas. Y precisamente cuando inicié el doctorado, pues dije, pues, justicia restaurativa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía, digo, siendo penal y no siendo mi materia, porque yo estaba enfocada en presa y estaba enfocada en otras cosas, pero de verdad, la lectura de ese, que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, si pueden, tienen la oportunidad de leerlo, por favor, háganlo, ¿sí? Me dio esa oportunidad. Entonces yo empecé a ver, y ya que viene el sistema, este, de, ¿cómo se llama? El nuevo sistema penal y que empiezas a ver otras cosas, aunque yo siendo abogada corporativa. Y empezaste a titular y hacerlo transversal en tu trabajo. Entonces, sí, no, es que dije, yo necesito saberlo. Yo no soy penalista, pero necesito saber esto, por lo menos por conocimiento general, ¿no? Claro, claro. Y entonces empecé a tomar un diplomado en juicios orales y así. Y entonces ya veía yo estas cosas. Y ya cuando empecé a leer más sobre justicia restaurativa, yo dije, bueno, es que este es un cambio total, totalmente, ¿no? Entonces mi tesis era precisamente, fue precisamente justicia restaurativa, un cambio evolutivo del derecho penal. Porque yo vi dentro de eso, ¿sí? Que se cambiaban tres conceptos fundamentales que habían sido intocados, ¿sí? La plataforma conceptual, la plataforma filosófica cambiaba. Entonces, por eso decía, cambio de paradigma. Claro, o sea, ya lo que teníamos no funcionaba para la solución de los nuevos problemas que tenemos. Entonces, cambia la plataforma conceptual. La víctima se conceptualiza de forma diferente. El delito se conceptualiza de forma diferente. Y el victimario se, este, el delito se conceptualiza de forma diferente. Diferente. Entonces, al entender eso, bueno, pues fui apasionando, leí eso, y ya ves todo. Se nota. Se nota. Es un tema interesante. Bien, vamos a buscar el tema de la ONU, este manual que nos dice cómo podemos llegar a generar ciertas preguntas, porque, ojo, esto es algo muy interesante y también por eso me interesó el que pudiéramos abordarlo, porque con la doctora Natalia hace algún tiempo organizamos un par de talleres ya, que se llaman, y han sido muy exitosos, que se llaman La Pregunta en Mediación. ¿Cómo ciertas preguntas te dan la pauta para poder continuar o no en un proceso de mediación? Entonces, esto es bien interesante y seguramente te da pautas, ¿no? Esta parte que tú me acabas de mencionar. Sí, sí, sí. Así que, bien, pues adelante. Bueno, mira, el manual de procesos de programas restaurativos de las Naciones Unidas establece una lista de control de idoneidad para los procesos restaurativos, ¿no? Una de ellas es, este, la primera pregunta. ¿El programa es adecuado para adultos o jóvenes? La inquietud que tú tenías, ¿sí? ¿Qué tan serio fue el delito? Ya. ¿Sí? ¿Estuvieron los factores agravantes en la comisión del delito? O sea, fue la evocía, ventaja, etcétera. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes penales del agreso? Que tendría que tener mucho, claro. Sí. ¿Está el delincuente influenciado, perdón, influenciado a participar en el proceso? ¿Puede aceptar o no? Claro. ¿Sí? ¿Se ve forzado? ¿Le conviene? Sí, me amenazaron para que participara, etcétera. Claro. ¿Cuál es el estado emocional del delincuente y cuáles son sus habilidades cognitivas? También es muy importante. ¿Qué ha habido amenazas recientes u otras formas de intimidación? ¿Es el delincuente parte de una organización criminal? ¿Está relacionado el delincuente a la víctima y de ser así, cómo? ¿Es la víctima un individuo o una persona moral? Bien. Hay múltiples víctimas y de ser así. A ver, perdón, en esa otra pregunta, ¿el individuo puede ser una física o persona moral? Sí, o sea, puede ser persona física o persona moral. No, ves lo que te establece, ¿no? Claro. Digo, ¿qué tipo de daño fue, etcétera? Digo, si es persona moral, a lo mejor asaltó un supermercado, etcétera. Una empresa, etcétera. Pero ahí los afectados son los empleados. Sí, claro. Y entonces es la comunidad. Y entonces viene el proceso restaurativo. Sí. Hay múltiples víctimas y de ser así, ¿están todas de acuerdo en participar? ¿Es la víctima un adulto o un niño? ¿Es la víctima influenciada a participar en el proceso? ¿Cuál es el estado mental de la víctima y sus habilidades cognitivas? Nuevamente. Sí. ¿Hay otras personas de apoyo identificadas que puedan estar involucradas en el proceso para apoyar al delincuente o a la víctima? ¿Han participado la víctima o el delincuente previamente en un proceso restaurativo? Y de ser así, ¿cuál fue el resultado del proceso? No, bueno, pues, y eso te va a dar muchísimas pautas. Pues si no funcionó anteriormente, pues esto no... ¿Están los hechos del delito aún en disputa? Ya hay sentencia, ¿no? ¿Existe alguna documentación sobre las pérdidas o daños sufridos por la víctima? Entonces, esta serie de preguntas te ayudan a saber si es factible o no. Claro. Te ayudan a preparar un adecuado proceso. Y a saber si es seguro la participación de las víctimas dentro de él. Claro. No, bueno, esto creo que es para compartirlo. Ojalá y que tengamos la oportunidad de tener alguna sesión específica, algún curso específico sobre justicia restaurativa, insisto, y que nos permita avanzar un poco más en estos temas. Ahora, Natalia, me gustaría saber, bueno, tú llegaste a ser certificada por el Instituto de Justicia Alternativa como una mediadora y posteriormente, bueno, prestadora de servicio le llaman, ¿verdad? Sí, aquí viene. Y, bueno, tienes que pertenecer a un centro de mediación. ¿Cómo conformas este centro de mediación, etcétera? Bueno, mira, hay dos formas, sí, de certificarse. Uno es como mediador independiente, otro es como parte de un centro especializado, pues, en programas de justicia alternativa, como son mediación, conciliación o arbitraje. Cuando decidimos, nuestros socios y tu servidora, realizar el centro, pues, estábamos como en el 2011, 2012, es la creación de ACERED, ¿no? Bueno, nosotros decidimos que debería ser un centro. Y son prácticamente pioneros, ¿no? ¿Qué centro es? El número cuatro. Número cuatro, o sea, son pioneros en este tema. Sí. Decidimos que lo ideal era hacer un centro que fuera exclusivamente para procesos de justicia alternativa, para mediación, conciliación o arbitraje, ¿no? Que no podíamos involucrar nuestros despachos como abogados porque no sería ético, ¿me entiendes? O sea, yo como abogado, pues, no puedo mediar mis propios asuntos. Claro. Entonces, tenemos, de hecho, las oficinas del centro son exclusivamente centro de justicia y de mediación. No podemos dar asesorías ahí, cada quien tiene su despacho y podrá hacer lo que quiere en su despacho, pero en el centro, el centro de justicia alternativa, de solución de conflictos en materia alternativa y pueden darse procesos de mediación, de conciliación, incluso de arbitraje, ¿no? Pero es exclusivo. Bien. Y yo creo que bien porque, pues, dentro de todo, creo que hay más seriedad, ¿verdad? Por supuesto. O sea, no quiere decir que nuestros compañeros independientes no lo sean, ¿no? Pero como parte del centro tenemos que cumplir ciertos requisitos, o sea, ¿no? No se obligan a presentar nuestros informes, a esto, a aquello. Entonces, pues, tenemos como una especie de más control. Claro. ¿Es complicado hacer un trámite para obtener un centro de mediación? No. Bueno, te voy a decir, complicado fue para nosotros porque fuimos los primeros y tuvimos que esperar más de un año, ¿verdad? Porque no estaba bien cuáles eran los requisitos ni nada. Entonces, no sabíamos este… Ensayo y error. Exactamente. No, no, pero no estaba por parte del instituto. Sí, sí, de la propia ley. De la propia ley, del propio instituto. El propio instituto, bueno, se formó después de que nosotros terminamos el primer diplomado, ¿verdad? Entonces, de aquí a que se hicieron, pues, los procedimientos para la acreditación, para la certificación, pues, nos pasó más de un año, ¿no? Bueno, entonces, complicado en ese aspecto. Pero ya una vez que decides, pues, tienes tú que hacer tu solicitud, tener tu centro. Pero, aunque la ley no exige, vamos, que sea determinado mobiliario, etcétera, pues, por el estándar internacional, si te obliga, vamos, y si es verdaderamente necesario. Hay unos autores franceses que dicen, por ejemplo, que la sala de mediación es una herramienta para la mediación. Entonces, requieres un espacio agradable, una mesa redonda, para, este, implementar un pintarrón, y no sabes lo indispensable, no necesario, lo indispensable que es un pintarrón cuando estás en un proceso de mediación. De mediación. Sí. Mira, qué datos tan interesantes. Pues, bueno, yo creo que esta pincelada que hoy hemos tenido contigo, porque, pues, realmente yo sé que es mucho lo que tendríamos que hablar. A mí me gustaría, antes de que concluyamos, que nos digas cuál sería el mayor reto de, volviendo a la justicia restaurativa, para ustedes, los mediadores, sobre el tema de justicia restaurativa, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en este momento. Mira, yo creo que el principal reto, sí, como decía Carbonell, es capacitación, capacitación, capacitación. El mediador restaurativo debe tener un estándar altísimo, altísimo por el nivel de conocimientos que tiene que manejar, ¿sí? La sensibilidad, porque no nada más es el conocimiento, sino la sensibilidad para poder tanto estar con una víctima como con un agresor. Así es. ¿Me entiendes? Y no, y mantener su imparcialidad, además. La preparación psicológica. O sea, todo, todo lo que, todo lo que envuelve, ¿no? O sea, sus conocimientos psicológicos, sus conocimientos de comunicación, sus conocimientos sobre el conflicto, en realidad, sus conocimientos sobre la víctima, su conocimiento sobre el agresor, vamos, sus conocimientos sobre el delito. En fin, es una serie de conocimientos que necesita tener y la preparación debe ser altamente especializada. Ese es el principal reto. El segundo reto es hacerlo bien. Bueno, pequeño detalle, ¿no? Digo, pequeño detalle, sí, porque a lo mejor por la estadística o por, ¿cómo te diré?, porque ya lo tienes que tener o porque es políticamente oportuno y correcto, porque ya políticamente es una bandera la paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera verlos en verdad haciendo esto porque los mediadores restaurativos para mí son los verdaderos apóstoles de la paz, las verdaderas personas que van, ¿sí?, a lograr esa transformación conductual que se requiere para evitar tanta violencia. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Natalia, por último, ¿hay algún espacio específico o hay alguna formación que tú conozcas en donde, yo sé que es multidisciplinario, pero hay o conoces algunos programas sobre procesos restaurativos? Mira, yo he visto páginas de internet en donde sí ofrecen cursos, hay mucha literatura también accesible, porque hay otra que está muy fuera, pero, por ejemplo, hay libros accesibles en donde puedes hacer los estudios, hay seminarios, hay todo, hay mucha capacitación, no necesariamente mexicana, pero sí, sí la hay. No, no, bueno, pues entonces habrá que acudir a estas redes de apoyo para que busquen si alguien está interesado en especializarse en estos temas y, por supuesto, están muy pendientes de los programas que ofrece la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, en donde continuamente se está ofertando estos cursos o temáticas específicas de interés y de actualidad para todos ustedes. Y, bueno, pues, por lo pronto a nosotros no nos resta más que agradecer y decirles que esta barra matutina Diálogos con Justicia Innovativa del Poder Judicial tiene a bien traer temáticas específicas, no solamente del derecho penal, civil, mercantil, ahora empezaremos con, bueno, también familiar, con temas de laboral, que ya es una realidad la implementación la implementación de la justicia laboral oral a partir de unos meses que ya no sabemos y creo que ya mayo no va a ser, va a ser hasta octubre. Y, bueno, esperamos que este tipo de capacitaciones, de actualizaciones, de temáticas, de cápsulas específicas que estamos brindando para todos ustedes sean un verdadero apoyo y un verdadero forma de acudir a que revisen nuevamente el material y digan, ah, mira, aquí lo dijo, aquí está. Y otra cosa que quisiera que nos repitieras, el libro, el título del libro es El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa de Howard Zert. Creo que esa es una primera recomendación para que lo tomen en consideración. Y, bueno, pues no nos queda más que agradecer nuevamente. Recuerden que nuestras redes sociales a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, ya tendremos ahí nuestros podcasts para que nos sigan y, pues, invitarlos a que multipliquen esta información. A todos sus amigos nos recomienden y, bueno, pues, estamos aquí para servirles muchas gracias al Poder Judicial, al magistrado Daniel Espinoza Licón, por esta oportunidad para poder dar a conocer temáticas de actualidad. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Esta es su casa y quiero que sepas que tenemos otros temas específicos para ti. Ah, pues, encantada de la vida. En donde serás invitada muchas veces. Encantada de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gran lindo día. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal.